Juan Carlos, muy buenas tardes, qué gusto saludarte desde African Safari. Esta hermosa jirafa que tengo aquí a mi espalda, la que estoy alimentando, es la mamá de una hermosa jirafita bebé que acaba de nacer aquí en Puebla. Te lo voy a presentar en el siguiente reportaje. Unos enormes ojos llenos de curiosidad, largas patas, hermoso pelaje y una carita que enternece a cualquiera. Así es la nueva jirafa bebé de African Safari. Esta hermosa jirafita nació el pasado 13 de septiembre de 2020 y a sus casi cuatro meses ya mide 2.3 metros de altura. Es una hembra de jirafa, es un bebé, aunque no parece. Ella midió 1.51 cuando nació, ahora mide 2.30, nació pesando 48 kilos y ahorita pesa 1.52. Entonces se ha triplicado en peso y un metro ha crecido. Aunque su tamaño es impresionante, aún es una bebé. Así que diariamente toma 12 litros de leche calientita en su biberón para seguir creciendo sana y fuerte. Ya a esta edad está empezando a comer hojitas. Ayer incluso comió un poco de zanahoria. Está empezando a probar y a tener el gusto por alimento sólido. Y por eso es que hemos bajado la toma de leche para que esté empezando a comer alimento. Porque entre más rápido coma, pues más pronto va a estar con todo el rebaño. Las jirafas son animales maravillosos, llenos de curiosidades. Su lengua puede medir hasta 50 centímetros y es color azul para evitar quemaduras del sol. Es muy raro verlas dormidas, pues lo hacen de pie y en lapsos de 30 segundos, acumulando alrededor de 10 minutos en todo el día y jamás bostezan. Sus manchas son como huellas dactilares, no hay dos iguales. Además pueden vivir hasta 25 años. Estos animales están viviendo un proceso de extinción silenciosa. Por ello el nacimiento de esta jirafa bebé representa un gran logro. No nada más las jirafas son el animal más alto del mundo y de los más emblemáticos, sino están en peligro de extinción lamentablemente. Y en lugares como en Africam Safari a eso nos dedicamos a conservar la fauna. No nada más es una experiencia para ver animales en venir a Africam, sino es contribuir directamente a la conservación de estos animales. Esta bebé es la sexta jirafa que vive en este hermoso lugar. Además es la tercera generación de su familia, pues su abuela y su mamá también nacieron aquí gracias al programa de conservación de África, con el que han logrado el nacimiento de 32 jirafas a lo largo de toda su historia. Ahí lo tienes Juan Carlos, una mamá muy feliz. Todos están muy orgullosos del nacimiento de esta hermosa jirafita aquí en Africam Safari. Y por supuesto todos en Puebla porque al ser un animal en peligro de extinción, el nacimiento de esta criatura es sin duda alguna un gran triunfo. Este es el reporte Juan Carlos, regreso contigo. Muchas gracias Roxy, buena tarde.